Esta Navidad No quiero pensar nada que turbe mi paz Esta Navidad contigo la quiero pasar No quiero dolor, no quiero pesar Solo quiero ser feliz Esta Navidad contigo la quiero vivir Te quiero cantar, quiero compartir mi dicha Ay, que felicidad la mía No quiero dolor, no quiero pesar Solo quiero ser feliz Esta Navidad contigo la quiero vivir Música Te quiero cantar, quiero compartir mi dicha Ay, que felicidad la mía No quiero dolor, no quiero pesar Solo quiero ser feliz Esta Navidad contigo la quiero vivir Música 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 Música